Hola, bienvenido a la institución más grande del país, el Club Díaz Tóngel, a seguimiento de nuestro técnico, profesor Alberto Llanes, por su recomendación, tú estás aquí, con los nuevos esfuerzos de nuestro club. Espero que tu aporte sea muy valioso, tú sabes que tenemos el torneo local y tenemos más que todo la Copa de Invertadores, que espero que también sea una consideración tuya y demuestre tu capacidad de la clase de jugador que eres. Entonces, bienvenido a la institución y procedemos a firmar el contrato. Muchísimas gracias. Tomás. Como se dice, espero que te cargamos. Gracias. Espero que te vayan. Vengas con mucha oportunidad, mucha suerte. Muy bien. Nuevamente, al nombre del director, lo he decidido por doña María Inés, que es la bienvenida de todos los estudios. Bienvenido. Este aporte sea muy valioso para este chico. Muchísimas gracias. Esta bienvenida está saliendo. Porque gracias a él, puedo estar aquí. Me dio una gran oportunidad de poder vestir esta casaca tan grande, con tanta historia. Ahora he sido con la confianza de la presidenta, del cuerpo técnico, del profe, por haberse fijado en mí. Y bueno, la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Un orgullo estar sentado aquí y, bueno, poder defender esta hermosa institución que tiene tantas historias y que vengo con toda la predisposición de hacer bien las cosas, de brindar al máximo y de dejar siempre la vida en la cancha. No, ahora el único pensamiento que tengo es el tigre, ¿no? Con mi cabeza no pasa otra cosa. La verdad que he pasado muy buenos momentos en los diferentes equipos que me ha tocado estar. Y ahora quiero defender la muerte esta, ¿no? Quiero ser, brindar al máximo cada día, entrenar mucho para, bueno, ganarme el cariño de esta hermosa hinchada. Sí, es la verdad algo bonito, ¿no? Que me ha pasado en mi carrera ahora, como te lo vuelvo a reiterar, solamente quiero pensar en esto, quiero aprovecharlo al máximo, ¿no? Dejar pasar esta gran oportunidad que me da Dios, que me da la vida para poder vestir esta hermosa casaca. Sí, conseguir objetivos, ¿no? Que a eso vengo, como te digo, brindarse al máximo va a ser importante para, bueno, ayudar al equipo y aportar con todo lo que tengo para poder ganar casos importantes. Antes se viene la Copa Libertadores, la verdad que es un torneo muy duro competitivo y, bueno, hay que trabajar muchísimo para, bueno, poner al tigre en lo más alto. Venimos con esa ilusión, ¿no?, de, bueno, de ganar cosas, cosas importantes para la institución y, bueno, si Dios quiere poder volver a la selección, que es el sueño que todo jugador anhela. No, compromiso de mi parte, que no les quede duda que yo vengo aquí a aportar, a aportar con todo lo que tengo, como te digo, brindarme cada día, desde donde me toque estar siempre al 100 y, bueno, demostrar todo lo que tengo y conseguir cosas, ese es el compromiso que, bueno, todo jugador que viene aquí tiene que hacer a esta hermosa hinchada, ¿no?